Asalto y muerte en un colegio de Los Olivos. Dos hombres, padre e hijo, fallecieron hoy por la madrugada tras un asalto al colegio donde trabajaban. Se trata de Daniel Arturo Neira Reyes, de 24 años de edad, y Daniel Neira Ubilla, de 66, quienes laboraban como chofer y vigilante respectivamente. Esto ocurrió durante la madrugada en el colegio de educación inicial El Carmelo, ubicado en el distrito de Los Olivos. Según vecinos del lugar, cerca de las 4 de la mañana se observó movimiento frente al colegio, algo inusual a esta hora. En la mañana ya dos trabajadoras tuvieron que treparse por la casa de al lado para poder entrar, ya que nadie les abría la puerta. Una vez dentro se encontraron con la tragedia. El chofer se vio muerto en el primer piso, mientras que su padre, el vigilante, yacía en el cuarto piso del inmueble. Ambos fueron amordazados y estrangulados. Cerca de las 2 de la tarde llegó la fiscalía para recoger los cuerpos y realizar las pericias del caso. Gisela Manrique Aleaga, directora de la institución, señaló que los asesinos se llevaron computadoras y televisores del centro educativo. Sin embargo, quedan diversas hipótesis sobre el móvil de estas muertes. Una de ellas es la veracidad del robo, ya que ninguna de las puertas ni cerraduras estaban manipuladas. Otra es que los asaltantes treparon por la casa vecina para entrar al colegio inicial. Un familiar de las víctimas llegó al lugar e indicó que ellos han trabajado por más de 15 años en la institución. Asimismo, él pidió que se brinde una ayuda para la familia. Ya la Policía Nacional y la Fiscalía vienen realizando las investigaciones para dar con los presuntos asesinos de estos dos hombres. Mientras tanto, los restos serán velados en la unidad vecinal de Matute del distrito de La Victoria el día de hoy y el día de mañana para posteriormente se haga el entierro ya en algún cementerio cercano.